DJs 503 Volviendo a marcar otro nivel DJ Chicote ¡Dale! ¡Vamos todos con el baile por caño! ¡Vamos todos con el baile! ¡Vamos todos con el baile! ¡Suscríbete al canal! 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 en la cuna parte mora en la cuna pecula 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 una mora en la guitarra que te peta yo tengo una morena events pero lo que es ского por el ¡Gracias! 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 Su arrempujo, su arrempujo, su arrempujo Más se me atrevece, más se me atrevece Se me atravesa una chica, una chica muy bonita Se me atravesa una chica, una chica muy bonita Que le doy su arrepujón, su arrepujón Luego me encontré a esa chica y se me vuelve a atravesar Luego me encontré a esa chica y se me vuelve a atravesar Y le doy su arrepujón, su arrepujón, su arrepujón Luego me encontré a esa chica y se me vuelve a atravesar Luego me encontré a esa chica y se me vuelve a atravesar Y le digo cate, hazlo cate, hazlo cate So arrepujón, arrepujón, arrepujón Sarempujón, arrepujón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!